Tengo una palabra para vos, para vos que la estas buscando Tengo una palabra para hoy, diga el de mi padre que te soy Tengo una palabra para vos, una palabra que me refiero Tengo una palabra muy cortita que como la dinamita para el que lo necesita Tengo una palabra para vos, dice el padre que te ama tanto No pierdas la fe a la valor Todos somos hijos del Señor No tengas duda, no tengas miedo No te olvides que tenemos La protección del Padre desde el cielo Y una iglesia a que pertenecemos Vamos a sentirnos victoriosos Bendiciones, bendiciones a todos Dios les bendiga grandemente Bienvenidos a este monte de oración Le damos gracias a Dios por un día más de vida Por un día más que podamos estar juntos Unidos en esta transmisión En esta transmisión y en este día Y así comenzamos este monte de oración Dándote gloria, dándote honra Señor, alabando tu nombre Por lo que tú hiciste en este mes Por lo que tú has hecho, Señor En esta convocatoria familiar en el Hilton Porque tú nos convocaste, Padre Santo Y tu Espíritu Santo está ministrando Hemos tenido hermanos que han podido traer A sus familias, a sus amigos Al show de los talentos Y tú estás usando toda oportunidad Toda excusa en lo natural Para bendecir, para evangelizar Padre, nos unimos en esta mañana Pido que tu Espíritu Santo tome control De este programa Espíritu Santo, ministra a cada uno de mis hermanos A tu pueblo, Señor A quien tú amas A quien tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Para que él venga y tenga victoria Porque él logró lo que nadie pudo lograr Y a través de su vida Hemos recibido a través de su sangre bendita El perdón de nuestros pecados La salvación de nuestra alma Hemos recibido, Señor La vida eterna Nos sacaste de la muerte espiritual Y la condenación eterna Para darnos una vida abundante Una vida en donde tú estás En el centro de nosotros, Señor En el centro de nuestro corazón En el centro de nuestra vida Tú eres nuestro centro Tú eres nuestro todo, Señor Y tú eres lo primero Lo primero que de hora temprana te buscamos Hay muchos que están apartados Hay muchos que no te conocen Pero en esta mañana nos estamos uniendo Somos más de dos o tres Espíritu Santo Obra, Espíritu Santo Obra en este tercer día de cruzada Ahora, ahora En el nombre poderoso de Jesús Tu presencia, Señor Ministrando Que no hay distancia Desde aquí, desde Buenos Aires Desde Castelar Hacia los lugares donde llegue este programa Esta audición, Señor Sea que lo puedan ver Sea que lo puedan escuchar por radio Aquellos que lo repetirán, Señor Que lo repiten a través de las radios Tu Espíritu Santo Ministrando En la ciudad y en el campo Aquí, Señor En Argentina En las provincias Y en las naciones A través de esta plataforma Aquellos que comparten, Señor Aquellos que dan tu palabra Que tu Espíritu Santo Los esté ministrando Ahora nos unimos En el nombre de Jesús Activamos ángeles desde la mañana Para darte gracias Para darte gloria Para bendecirte, Señor Porque tú has cambiado nuestro lamento en baile Y aquellos que no están en baile Aquellos que no están en gozo En esta mañana Tú traes ese quebrantamiento Y abres sus bocas, Señor Porque tú nos quitas de la esclavitud Y la esclavitud hace que cerremos nuestra boca Hace que nos quejemos Hace que miremos lo que no tenemos Sin darnos cuenta Todo lo que tú nos has dado Para que nosotros potenciemos A través de tu palabra Para que nosotros multipliquemos Pero hoy se corta Todo espíritu de queja Todo lo que atormentaba Hay victoria en el nombre de Jesús Hay hermanos que están ayunando Contame que estás ayunando Aquellos que están intercediendo Contanos a través de los mensajes Aquellos que se han propuesto Porque hay hermanos que Dios les habló Para ayunar todos los días Hay hermanos que Dios está activando sus talentos Para interceder En el nombre poderoso de Jesús Nos unimos, Señor Y en esta primera oración Ponemos en tus manos este día Ponemos en tus manos a todos los que se irán conectando A todos los que tú estás convocando Porque tú estás multiplicando a tu pueblo En medio de la esclavitud En medio del azote espiritual que hay, Señor Porque nuestra Argentina por momentos parece Egipto, Señor Castigando al pueblo Castigando con actitudes Con decisiones Que los únicos perjudicados es el pueblo Yo te pido tu presencia Así como cuando el pueblo fue castigado con un faraón Que les exigía doble trabajo y más esfuerzo Ellos se tatuaron el nombre de Jehová en sus manos Y en sus manos cada vez que desfallecían Veían la palabra Jehová, Jehová, Jehová Él es mi sustento Jehová, 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 Rafa Ahora levanta las manos de tu pueblo, Señor Levanta las manos de tu pueblo Levanta los brazos Activamos ángeles, Señor Y todo azote en lo natural Todo azote, toda carga que quiere venir En el nombre de Jesús Nos es quitada Porque tu palabra nos dice Vení a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Que yo los haré descansar Venimos en esta mañana A traer nuestras cargas A entregar, Señor Nuestras cargas espirituales Nuestras cargas naturales Delante de ti, Señor Puedo sentir, Espíritu Santo Que estás ministrando Puedo sentir, Jehová Jehová, que tú estás obrando Jehová, 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 proveedor No temas ni desmayes Porque yo soy quien te sustenta Yo soy quien provee Yo soy quien hice los cielos y la tierra Y quien está delante tuyo Como poderoso gigante Oh, Rama, Kitarama, Kanda Raba, Kishanama Oh, Espíritu Santo Quebranta, Señor, los yugos de soledad Quebranta los yugos, Señor, de silencio Aquellos que no pueden orar Que sueltes sus lenguas para orar Sus lenguas para hablar Porque tú nos cambias En lamento, en gozo Tú nos ministras en este tercer día de cruzada Y aquellos que no estaban en la cruzada Unite a esta cruzada de fe Unite a esta cruzada de siete días En donde cada día Sobrenaturalmente La palabra de Dios estará forjando Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo en nuestra vida Un nuevo tiempo en tu vida Un nuevo tiempo en la ciudad Un nuevo tiempo en nuestro país Estamos clamando por tu libertad Estamos clamando por un tiempo, Señor, de avivamiento Y comienza en tu pueblo primeramente Comienza en nosotros ese avivamiento Gracias por despertarnos temprano Gracias por convocarnos Ahora, en el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu que presionaba Todo espíritu que oprimía Todo espíritu de división Ahora, quebrantado Ahí en la cruz del Calvario Has sido vencido Sueltan ya en el nombre de Jesús Te ordenamos, Satanás A que dejes libres las mentes Que dejes libres los hogares Espíritu Santo Que no hay distancia Ahora recorre Recorre a través de las plataformas A través de las radios Recorre, Espíritu Santo Las ciudades Las calles Las avenidas Las rutas No hay distancia Para que tu presencia Y tus ángeles Con espada desenvainada En esta guerra espiritual En el cual estamos aquí, Señor Firmes a través de tu palabra Persistiendo, Señor Perseverando Procurando En la fe, Señor Activamos estos ángeles Para que todo espíritu que atormentaba En el nombre de Jesús Hoy es paralizado Y es llevado a la cruz del Calvario Donde tú venciste Donde todo lo podemos sentir Porque tú nos fortaleces Espíritu Santo Ahora Padre Santo Sigue ministrando Sigue hablando Suelta las lenguas angelicales Aquellos que no hablaban, Señor Queremos tu idioma Queremos, Señor Tu lenguaje Ese lenguaje Que no se puede comprender humanamente Que el enemigo No puede Porque es con clamor indecible Oh, Ramakita Ramakanda Oh, Señor Pon esa sed de ti Sobre aquellos que han estado en cautiverio Que venga ahora la sed espiritual Y tu río del Espíritu Santo Saciando Porque tú nos das un agua Del cual nunca más tendremos sed Es agua que hará que corran ríos de agua viva Dentro de nosotros Un río de agua Un río de esperanza El Espíritu Santo Ministrando a tus hijos Niños Jóvenes Adultos Ancianos En esta mañana, Señor En esta mañana Están siendo convocados Aquellos, Señor Que estamos aquí en el monte Representamos a nuestras familias Aquellos que están descansando Aquellos que están trabajando Aquellos que están lejos Levantamos nuestra mano Para enviar tu bendición Para soltar la bendición Que tú estás derramando En este día En este día En aquellos que nos hemos convocado Con tu palabra Que nos hemos comprometido Y te damos gracias Porque tu presencia Está quebrantándose rojos de hierro Cosas que durante años No se cortaban Hoy se han comenzado a cortar Desde el domingo Desde el sábado Hay una apertura espiritual Hay una dimensión En la cual Dios Está convocando a sus hijos Y te está elevando Y te está elevando Y esta presión Este proceso Es para sacar Tu mejor carácter Es para sacar Lo mejor de ti A través de la palabra Pudiendo Ser ese hijo Y esa escogida de Dios Que Dios está forjando Que el alfarero Está trabajando Aleluya Oh rama quitará Macanda Duele el proceso Mata la carne Hay procesos Que no sabemos Más que hacer Que nuestra carne Está siendo triturada Ahí está Ahí está El Espíritu Santo Ahí está El verdadero adorador Ahí está La verdadera adoradora Porque nada más Porque nada más importa Que la presencia de Dios Que hacerlo a su manera Que seguir confiando Sabiendo que Él está en el control Que Él es el Eterno Que a Él nada se le escapa Que todo tiene un propósito Que todo tiene una causalidad Por eso te damos gracias Por eso te damos gracias En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Espíritu Santo Sigue ministrando Espíritu Santo Yo sé que Aquí hay hermanos Que tú estás Quebrantando Y que han caído De rodillas Hay hermanos Que están en sus camas Pero que el Espíritu Santo Está allí Quebrantándolos Está allí Rejuveneciéndolos Activando Neuronas nuevas Tú estás creando Aunque sea imposible Tú eres el creador De los cielos Y de la tierra Tú estás Por sobre todo Lo que has creado Tú creaste Las leyes naturales Y tienes la autoridad Para alterar Esas mismas leyes Y provocar Lo que la gente Denomina milagros Porque tú eres Un Dios creador Y ahora en esta mañana Señor Y en este tiempo Todos los que se estén Conectando Estarán recibiendo Esa unción creadora Creadora de situaciones Creadora de Cuestiones en familia Que traerán paz Creadores de ideas de oro Tú estarás trayendo Una revelación a tus hijos La traes ahora En el nombre poderoso De Jesús No importa lo que la tierra Diga Lo que los diarios Digan Lo que el Espíritu Santo Está ministrando Que sus hijos Tienen en sus manos En su boca En su mente Lo que va a traer La bendición para tu familia Cada uno de nosotros Tenemos algo que Dios Hizo en nosotros Dones Talentos Una porción de fe Y está activada Y con esa porción de fe Y con lo que Dios Te ha dado Tu talento Tu forma de ser Tu trabajo La unción que Dios Te dio Esa es la que traerá La bendición Señor Ahora cortamos Todo espíritu de temor Todo espíritu de incertidumbre Porque puede haber Incertidumbre en el mundo Pero tus hijos Tenemos la certeza Señor De que tú eres Nuestro Dios Proveedor Que tú eres El que estás con nosotros Hasta el último día Hasta que tú nos llames Señor Estamos en tu presencia Y tú nos tienes En el control Tú tienes el control Tú nos tienes En el hueco De tu mano Tú tienes nuestro nombre Dice tu palabra Esculpido en mi mano Tengo tu nombre Esculpido Espíritu Santo Ministra Todo espíritu De pánico Todo espíritu De temor Todo espíritu Que quiera venir A sacarte De la posición Donde Dios te dio En el lugar Que Dios te dio Así verás La gloria De Dios En ese lugar Por eso Padre Bendecimos Cada lugar Donde tus hijos Se mueve Donde tu pueblo Se mueve Porque no solo Serán bendecidos Sino que serán Canales de bendición Traerán buenas noticias En este tiempo Aflicciones Tendremos Pero de cada una De ellas Tú dijiste Que nos librarás Tú estás Librando De aflicciones Libra Señor A tus hijos Este cimbrón Económico No tocará Tus hijos Tú estarás Activando Ángeles naturales Ángeles espirituales Y activando Cuervos En el nombre De Jesús Aquesos que no Creen en ti Aquesos hasta Enemigos nuestros Tú estarás Señor Trayendo confusión Como lo hiciste Cuando estaban El pueblo Rodeando a Jericó Una confusión Cayó sobre ellos En el séptimo día Y el pueblo Recibió Y tomó Aquel lugar Tú traes Confusión Al enemigo Y el Espíritu Santo Es el que guía Tu vida Para que tú Donde estás Vos Donde estás Recibas La bendición Traerán Lo que estás Necesitando El dinero El trabajo La salud Se está activando En el nombre Poderoso De Jesús La sanidad Es Cristo A través De sus llagas Espíritu Santo Mientras nos movemos Mientras nos activamos Mientras estamos Aquí Señor Escuchándonos Porque hemos subido Al monte Como cuando Jesús Llevaba a sus discípulos Llevaba al pueblo Y se sentaba allí Y ellos subían Al monte De Sion Para escuchar La palabra Así es Como tú Nos estás elevando Espiritualmente Y este monte De oración Va en aumento Este monte De oración Va el fuego En crecimiento La liberación En crecimiento Los procesos Van teniendo Su fin Para llegar A la tierra Prometida A esa tierra Que flusa Leche y miel Muchos están Procesados Hace tiempo Pero estás Llegando A tu tierra Prometida Oh gloria 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 Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Tú quieres Ministrar Yo tenía Cosas para contar Pero tú eres El que estás Ministrando Tú eres El que Has tomado El control Aquí Señor Y en los hogares Y en los hogares En los hogares Que no hay distancia Y a través De los que Estamos escuchando Tú estás Bendiciendo Nuestra vida Tú estás Bendiciendo Nuestra familia Tú estás Bendiciendo Nuestro hogar Nuestro trabajo Y en quienes Nosotros Podemos Influenciar A quienes Nosotros Podemos Bendecir Por eso Esto se potencia Se potencia En el nombre Poderoso De Jesús Oh gracias Padre Gracias por este monte Gracias por este momento Gracias por este tercer día Espíritu Santo Gracias por tu obrar Gracias por tu ministrar En el nombre De Jesús Aleluya Es tanto el agradecimiento Que ya Lo que me dio La salud La familia Mi esposo El curar a mi padre El bendecir a mis hermanas El ver a los hermanos De la iglesia Cuantos han sido sanados Crece una gratitud Crece un gozo Que va en aumento Muchos dicen ¿Cómo hace? Y porque le doy Gracias a Dios Gracias a Dios Y Dios te cambia El mirar Dios te cambia La visión Dios te cambia El hablar Dios te cambia El pensar Y eso es lo que hace A través de la alabanza A través de las convocatorias Por eso Cuando pude viajar Estaba con la profeta Carla Que fuimos a Costa Rica Nos sacamos la foto Y ya no me acordaba De esa profecía Pero cuando estábamos Todas las mujeres Que íbamos a ir a Costa Rica En el 2017 Ahí me vino la palabra Cuando fui a compartir Y en algún aeropuerto del mundo Nos vamos a encontrar Y fue tremendo Porque lo que hoy te parece Que es muy lejano Y que no es para vos Créele a Dios Hacé lo que Dios te pide Y Él va a sorprenderte Nunca será tanto Lo que nos pide A lo que nos da Siempre es abundantemente Abundantemente Por eso Cada vez que puedas Da tu ofrenda Cada vez que puedas Trae mercadería Porque muchos Vendremos a pedir Como lo hice Cuando tenía 15 16 años 14 Que vine a pedir Pero luego Dios me bendijo Y hoy puedo Dar para que otros Sean bendecidos Porque Dios te va a bendecir Como dice En la fidelidad Si en lo poco Me fueres fiel Sobre mucho te pondré Muchos queremos mucho Pero Dios es el que evalúa Si nosotros tenemos La capacidad De esa administración Si es que vamos A ser fieles A nuestros diezmos A nuestras ofrendas Y a los desafíos Si hay que ir a limpiar Si hay que ir a cantar Si hay que ir a vender Si hay que ir a un viaje Si hay que ir a orar Si hay que ir a abrazar Dios nos está Llamando al servicio Y es a través del servicio Que Dios trae la bendición Dios es sencillo Y nos pide cosas Que están a nuestro alcance Porque para los imposibles Está Él Así que bueno La palabra que tenía hoy Para compartir Que ya se nos va Es la confirmación Que Dios nos dio En montes anteriores Habíamos hablado De esta palabra Que Dios nos ministró Y nos sigue ministrando Efesios 6 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De sus fuerzas Hoy nos fortalecemos En su poder Vestidos de toda La armadura de Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra carne Ni sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por eso Tomad toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Estad pues Firmes Ceñidos Vuestros lomos De la verdad Vestidos De la coraza De justicia Y calzados Con los Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Estamos haciendo Lo que dice Efesios Estamos orando Estamos utilizando Ahí tenés En Efesios 6.10 Al 6.15 Tenés Cuál es la armadura El yelmo El escudo La coraza El cinturón Todo lo que significa La armadura De Dios La armadura Que Dios Nos da Espiritualmente Esta palabra Yo me gocé Porque la compartimos En dos montes De oración Atrás Que yo a veces digo Señor Otra vez Y otra vez Parece que fuera Reiterativo Pero es lo que El Espíritu Santo Nos vuelve a decir Viste cuando dice De cierto De cierto Os digo Dos veces Hace hincapié Y Dios Y Dios Nos está diciendo Que es tiempo De resistir Estos días Son malos No para nosotros Los hijos De Dios En medio De nuestras Obligaciones En medio De lo que Tengamos Que pagar En lo que Tengamos Que responder Dios va a estar Socorriéndonos Y si no te Ha socorrido Si estás Con pruebas Y con trabas Espirituales Pedile a Dios Que quebrantes O cerrojos Hace un pacto Espiritual Por aquellas Ofrendas Que no distes Por aquellas Cosas Que prometiste Y no pudiste Hacer Por aquellos Diezmos Que debías Porque Dios Todo lo ve Y Él Tiene promesas Él tiene Todo lo que Necesitamos Pero nosotros También tenemos Que ser fiel A su palabra Tenemos que Dominar Nuestra carne Tenemos que Dominar Nuestros Sentimientos Y Él nos da La capacidad A través de la palabra Para que nosotros Las emociones Que Dios nos dio Son para disfrutar Pero que ninguna De ellas Nos domine Si Todo me es lícito Mas no Todo me conviene Dice Pablo A los romanos Y en esta mañana Nosotros nos hemos Puesto a cuenta Con Dios Él ha estado Ministrándonos No me dejaba hablar Estaba Ministrándonos A cada uno De nosotros Y se terminará Este programa Pero la Administración Continuará La llenura Del Espíritu Irá en aumento La palabra De Dios Seguirá Hablándote La presencia De Dios Seguirá Envolviéndote Porque no está Condicionada Por un tiempo No está Condicionada Por alguien Está Condicionada Por mi corazón Por mi expectativa Por lo que yo Tú nos dices Que estemos firmes En el día Malo Nos estamos Uniendo Y guerreando Espiritualmente Porque nuestra Guerra Como dice aquí Es contra Espíritus Inmundos Contra principados Contra gobernadores Pero lo glorioso Pero lo glorioso Lo poderoso Es que tú Estás en el tercer Cielo Lo glorioso Lo poderoso Es que cada vez Que nos unimos En oración Tú nos elevas En el nombre Poderoso De Cristo Yeshua Y estamos Sobre la atmósfera Sobre los astros No lo que domina No nos domina La astrología No nos dominan Los astros Nos domina Tu palabra Tu palabra Que está en el tercer Cielo Y cada vez Que creemos Cada vez Que tu espíritu Toca nuestro espíritu Cada vez Que tu alma Toca nuestra alma Señor Y que nos levantas Con tu mano Poderosa Y creadora Nos llevas allí Hasta el tercer trono Podemos elevarnos Espiritualmente Y ya nada Nos ata Nada nos domina Nada nos gobierna Porque estamos En tu presencia Porque estamos Bajo tu cobertura Como dice El Salmo 91 Por eso Padre Santo Tu presencia Tu bendición Sobre tu pueblo En este día Para estar firme En el día malo Tú estás levantando Todo espíritu De crisis Que hay Tú tienes El control Y cada vez Que hubo crisis Tú bendeciste A tu pueblo Bendeciste A tus escogidos Y trajiste Ángeles naturales Ángeles espirituales Oportunidades De oro Y cuervos Que vinieron Señor Confundidos El mismo enemigo A traer Lo que tu pueblo Estaba necesitando Como cuando Las hebreas Se fueron De Egipto Señor Tú Hiciste Que ellas Toquen el corazón De sus dueñas De sus amas De aquellas egipcias Y se fueron Con oro Se fueron Prósperas No se fueron Con las manos Vacías Tú quebrantaste La esclavitud Pero en ese momento De quebranto Le diste riquezas Le diste oportunidades Y eso es lo que tú haces Hay un espíritu Faraónico Señor Un espíritu Que está castigando Nuestra nación Y las naciones Aquí en Latinoamérica Pero tú traes Esa sabiduría Tú haces a tus hijos Y a tus hijas Señor Robustos Espiritualmente Que van Y arrebatan Las riquezas Desde los mismos Impíos Tú nos das Esas riquezas Con el hablar Con tu gracia Y con tu poder Viene esa bendición En el nombre Poderoso De Jesús Yo te pido Que bendigas A todos Los que estarán Ofrendando Los que estarán Pactando este monte Los que estarán Bendiciendo Señor a su familia Y pactando Y haciendo Un nuevo compromiso Contigo Con el creador De los cielos Y de la tierra Con el Jehová Eterno Con el alfa Y la omega Tú eres el principio Y el fin En ti confiamos En ti tenemos Certeza No hay incertidumbre Tu palabra Nos dice claramente Que tú nos amas Y que estarás Con nosotros Todos los días Hasta el último día No importa Si nuestra madre Nuestro padre Nos abandona No hay problema Circunstancial Tú estarás allí Tú estarás allí Tú estás aquí Tú estás con nuestros hermanos Teniendo el control Por eso te damos Gracias Bendigo Señor Cada pacto Bendigo cada ofrenda Por la autoridad Que me has dado En el nombre poderoso De Jesús Toda miseria Toda pobreza Retrocede Y viene Señor El gozo Sobre mis hermanos Y la bendición Sobrenatural Para la gloria De tu nombre Amén Y amén Pasaron las vacas Flacas El sufrimiento Se vienen las vacas Gordas Avivamiento Se fueron los tiempos Malos Cambio de viento Ahora viene la abuela Avivamiento El padre provee